Pero mi amiga, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba un tiempo Me abandonaba por otro nuevo amor Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de bajos Y yo quisiera formarle un chamaco Y detenerle su navegación Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de bajos Y detenerle su navegación Y detenerle su navegación Y detenerle su navegación Gracias 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 Gracias